La calle San Francisco de Alicante, conocida popularmente como Calle de las Setas, cumple 10 años. Por ello, la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, junto con la Asociación de Comerciantes Más que Centro y la Federación FACPIME, han preparado para este sábado la fiesta del comercio y la primavera. El comercio de Alicante está de enhorabuena con ese décimo aniversario que cumple la calle San Francisco, la conocida Calle de las Setas. Habrán regalos, habrá una fiesta y, como no, invitamos a todos los alicantinos y visitantes que acudan a la calle San Francisco para celebrar con nosotros este aniversario. Durante todo el día, hasta 25 comercios sacarán sus productos a la calle, con ofertas especiales y con las novedades de la última temporada. Esa calle que ha servido para reactivar ese comercio, esa zona, una referencia de hoy en Alicante. Los comercios queremos y la hostelería queremos celebrarlos con vosotros. Os necesitamos este sábado, donde habrán sorteos, actuaciones, música y muchas cosas más. Actividades, premios y música para conseguir dinamizar las ventas del comercio local y celebrar el décimo aniversario de esta calle que se ha convertido en una de las más características de la ciudad.